El fenómeno muy corriente en Estados Unidos, como comentamos antes, pues la sociedad se moviliza y salga a la calle en protesta por todas las presiones que está recibiendo el pueblo. Jaime también quería comentar, bueno, él comentará un poco sobre el proceso del tiempo y presentará a BILA. BILA es miembro de la actividad sindical, miembro del sindicato de trabajadores de la salud, trabaja con médicos, viene en Albuquerque, en el Estado de Nuevo México, donde como otros lugares de Estados Unidos, creo que en otras ciudades y pueblos se están produciendo movilizaciones y como la idea que teníamos era que él nos explicase o ampliase un poco la información de por qué este movimiento, sobre qué bases se está movilizando la sociedad y luego pues en el que la gente pues interactuara, que preguntase que es más directo y más fácil pues que aclare un poco pues todas esas lagunas que podemos tener sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, pues soy Jaime, muchos ya me conocéis. Yo me he embolado un poco Javi para contar un poco lo del 15M, pero bueno, yo creo que más que el proceso, que ya lo conocemos todos y todos, voy a hablar un poco del presente y del futuro inmediato. La situación del 15M, si es el no. Como sabéis, el 15M suele organizarse en grupos, los grupos que hay ahora mismo activos son activismo, sanidad y salud, desahucios, medio ambiente, comunicación, gacetas. Gacetas, bueno, es la publicación que tenéis ahí a libre disposición, que podéis estar cuando queráis. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora más o menos, pues por ejemplo, ayer hubo un Belén indignado que llamamos nosotros, que era hacer una representación del Belén, un típico navideño, que tomó un cargo contenido, un mensaje antisistema, antisistema, ¿no? Antisistema, en plan, en contra el consumismo, contra los recortes laborales, recortes sociales, etc. Van a representar otra vez el día 2 de enero en Avilés, y creo que alguno, un sitio más por ahí. Oviedo. En Oviedo. ¿Ya? Cinco. El Grupo de Medio Ambiente ahora está con, llevado un tiempo ya, con una representación en la calle, una performance del origen de las cosas, la historia de las cosas, bueno, también un poco denuncia de, bueno, el capitalismo, como se genera la deuda, el exceso de consumo, los apelos al medio ambiente, etc. El Grupo de Activismo está preparando una manifestación contra los recortes de, está acentando foro en Asturias y en Fijón, contra los ataques que venimos sufriendo en forma de represión por parte de la Alcaldía. El día 23 de noviembre nos desnultaron el punto informativo, aun teniendo el permiso de delegación del gobierno, nos lo adelantaron antes de tiempo, nos hicieron desaparecer cosas que eran miembros o personas, platizantes que hayan aportado cosas para el punto informativo. Tenemos una denuncia en curso, a ver en qué acaba la cosa. El Grupo de Sanidad y Salud está recogiendo firmas contra el copago o repago de la sanidad pública, los prestaciones y servicios de la sanidad pública. Y contra la ley 1597, que es una que ya están aplicando, por ejemplo, Madrid, es la privatización encubierta de los gestos públicos sanitarios a través de, por ejemplo, Sacilvay, Hermoso, el FTC, no sé cómo es el punto de ver, porque no importa eso, ACES está en la Consejería de Sanidad de Madrid, les encarga de hacer un hospital, un centro sanitario y en vez de pagárselo el efectivo, pues les concede la gestión durante 40 o 50 años, una privatización muy bien. Y qué más grupos me quedan con él. Desahucios, bueno, ya paralizamos dos desahucios, aquí en el cifón, alguno en el entrego, creo que ahora está en con alguno en el entrego de Oviedo. Y bueno, es un poco por encima, luego si acaso si tenemos alguna duda o tal, de decir el protagonista de Luis, y creo que sin más ya se pasó la palabra. Gracias. Bien, gracias por la invitación. Me llamo Bill y soy un activista, mi castellano no es lo mejor, pero voy a intentar expresar lo que quiero expresar sobre el movimiento estadounidense. Luego, bueno, yo prefiero un poco presentar algo y más un intercambio y podemos aprender nuestros movimientos. Y si no entiendo algo, creo que ha ayudado. Bueno, obviamente en Estados Unidos estuvimos inspirados por el movimiento, de 15M aquí, y la primera era árabe, ¿no? Yo creo que la base, el fondo de crisis económica es lo mismo, más o menos, por el capitalismo financiero y lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que, porque no tenemos la misma fuerza de movimientos sociales, ni sindicatos, ni otro grupo de ONGs, allí protestando para la gente de clase popular, clase obrero, como aquí en España, que estamos mucho más retrasados, ¿no? El salario mínimo es mucho más bajo, en comparación, ¿no? Que no lo sé. Y, bueno, que el 17, voy a hacer un poco de historia, el movimiento ahí, el 17 de septiembre de este año, la gente de New Yorkinos salió a las calles, a protestar, a apuntar al movimiento mundial, y intentaba tomar posesión en la calle Wall Street, donde estaba el centro simbólico, ¿no? Que allí en Wall Street, bueno, es importante, pero los bancos, las grandes corporaciones tienen sus sedes por todos los Estados Unidos, no solo en Wall Street ahora. Y, empezaba a tomar, eh, las calles de allí, la policía rechazaba a ellos, se fueron a, como tres mantanas, allí, todo allí, a un parque pequeño, llevado, un parque privado, que, exactamente, es el dueño, es una empresa, creo que todo el mundo lo reconoce, a Goldman Sachs. Creo que un asesor de colombiano, español, está, me llamaba, ah, bueno, le he lembrado de un mensaje, son parecidos, dos cosas. Y, ese parque, es gracioso, ¿no?, que está, el dueño, era esa empresa, pero, no sé, que, sintió algo, de, de, como se llama, no sé, bueno, deja a la gente allí, acampar. Empezamos allí, el 17 de septiembre, Occupy Wall Street, empezó. Y, mire la chispa, que necesitamos en Estados Unidos, para, la otra gente mirando, escuchando, y, a salir a las calles, por todo, por todo el país, ¿no?, en las próximas semanas. Exactamente, eh, lo que le he mencionado, soy, obviamente, de Albert Grisby, de México, que está a la frontera con México, eh, una historia, cultura, un poco distinto, que, de hoy, eh, pero, eh, eh, el cinco de octubre, allí, empezamos nosotros, el llamado nacional, para salir a las calles, a protestar, las mismas demandas, bueno, no decimos demandas, en concreto, pero, las quejas, sobre el sistema capitalista, que favorece a, a, a los elites, a los ricos, a las cooperaciones, que tiene mucha influencia, en los Estados Unidos, con los partidos políticos, que, obviamente, hacen las leyes, en favor, eh, de los ricos, y, eh, el cinco de octubre, tomamos, eh, procesión, invadimos, eh, a la universidad, que es público, pero, eh, nos dejamos allí, y estuvimos allí, casi un mes, acampados, eh, bueno, acampado, la gente, acampado, diario, hubo, no sé, como, cincuenta personas, hubo, o siga, bueno, acampado, hubo, asambleas, eh, casi diario, depende, del día, pero, entre cien, y doscientos personas, y, pone, pone ese en perspectivo, el Albuquerque, se consideró una ciudad, pequeño, en los Estados Unidos, es medio millón de personas, pues, bueno, dentro de eso, hubo doscientos personas, en las asambleas, cada sábado, eh, ha habido marchas, a, a, a los bancos, a distintas sedes, de grandes empresas, y en este marcha, es, en la mes de octubre, de que, a la altura del movimiento, allí, hubo, entre quinientos, y mil personas, que, otra vez, adentro, la historia de Albuquerque, es, algo, sin precedentes, no, nunca había, unas cosas así, desde la, las protestas, en cuanto nadie quiera, en el final, a ver, que más, pues, como Jaime ha dicho, que, como, organizamos, y, y, distintos grupos, ¿no?, la asamblea general, hace las decisiones, como, las decisiones grandes, por voto, popular, ¿no?, consensus, y, y, allí, decidimos, por, cien por ciento, ¿no?, de cien por ciento, supongo que es el consensus, pero, distintos movimientos, distintos plurales, de Estados Unidos, decidió, que, si no, veinte por ciento, otra, en favor de algo, y diez, en contra, va, a tomar la decisión, a, hacer eso, ¿no?, en Albuquerque, en plazo, es cien por cien, cien por cien, ¿no?, si, una persona está en contra, no, 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 no hacemos esa cosa, cualquier cosa, y, tenemos, el grupo, de, 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 desastros, este es un grupo que, yo estoy involucrado en eso, y, dentro de ese grupo, hay como, veinte personas, y, tenemos reuniones semanales, a, es la misma crisis, allí, dentro de ese tema, que, hay cinco millones, en el país entero, y, a, familias, están, a, deservantar, sí, deservantar, sí, deservantar, sí, deservantar, sí, pero, dentro de eso, hay mucho más millones, gente como yo, que soy, bueno, supuestamente un dueño de casa, el banco es el dueño, que, mi, mi casa ha perdido el veinticinco por ciento, de valor, ha bajado el veinticinco por ciento, ¿no?, que, estoy pagando más, que, en casa, en el banco, es eso, los, 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 los pasos que, eh, que pasa, cuando, eh, vas a perder tu casa, ¿no?, que no, que no, no vale nada. Ah, que más grupos hay, sanidad, cuando estuvimos en el campo, había cocina, cosas así, ¿no?, de la organización, ah, que pasó, eh, en principios de noviembre, la universidad, y el decidio que, al desalojar, los, desalojar, y, intentamos desistir, pacíficamente, por supuesto, y, treinta y siete personas, estaba arrestados,hold, el día, para, ah, asigua en el campo, en la, en la propiedad de la universidad, y, bueno, un noche, de muchos policías, como entones de películas, de robocups, ¿no?, y, Y casi se veste allí como soldados, con muchas almas, muchas lágrimas, todo eso, ¿no? Pero desalojarnos. Se pierde, ¿no? Pues desde principios de noviembre no tenemos acampamento, pero sigamos con las asambleas, los grupos, sigamos luchando sobre distintos temas, que es muy parecido a España, el desempleo. Desempleo se dice oficialmente, el gobierno de la administración de Obama dijo que hay un 9% de gente en el paro, ¿no? Hemos hablado de eso, cómo hace eso con las estatísticas, juega con ellos. Por ejemplo, mi familia, mi coñado lleva un año sin trabajo, pero no cuenta él porque él no está recibiendo el paro. Solo cuenta la gente que está recibiendo el paro, la gente que no recibe nada porque están dos años en el paro, dos años sin trabajo, no cuenta, ¿no? La gente que trabaja marcial, tiempo, pero quiere un trabajo dispuesto a tiempo completo. La gente que trabaja tiempo parcial, tampoco cuenta las estadísticas. Pues... ¿Y eso como resultado? ¿Un ventaja mayor de personas? ¿Cuál es? El 17% es el número que se considera de verdad. En Estados Unidos es entero, pero hay otros estados, y dentro, claro, dentro del banco de Estados Unidos siempre tenemos que hablar de no solo del clasismo, pero del racismo, ¿no? Es un país muy racista, oficialmente, la política, la historia, en contra, más o menos, bueno, primero en contra los afroamericanos. Dentro de esa comunidad de afroamericanos el desempleo es 25%, es una de cada cuatro personas afroamericanas están sentadas. O sea, puede ser crisis, es tremendo dentro de esa comunidad, mucho más fuerte que en la comunidad blanco, que es, supongo, mi comunidad. En Nuevo México, también, hemos decidido a cambiar nuestro nombre, es Ocupa, ¿no? Wall Street. Ocupa Wall Street. En cada ciudad, más o menos, ha llegado ese estilo de nombrarse, ¿no? Ocupa Oakland, Ocupa Phoenix, Ocupa Minneapolis. En Albuquerque, por la historia de la ocupación de las tierras de tribus originales, ¿no? En Albuquerque, Zia, Juni, hemos discutido, uff, para, no sé, cuántas semanas, cuántas asambleas, cuántas horas, a cambiar nuestro nombre. Y finalmente, finalmente, OpenCensus, hemos decidido, decidido a cambiar nuestro nombre a desocupar. Albuquerque, en inglés, unoccupied, es un, se dice que no estamos de acuerdo con el nombre, Occupied, Ocupa, por la historia que significa. Y eso es algo... ¿Entendéis más o menos el álbum? Sí, sí, sí. La historia de colonización, de ocupación, por el tema de la guerra y de la idea del imperialismo estadounidense, Ocupa, tiene una connotación negativa. Y en el caso de Albuquerque, decidieron cambiar el nombre del movimiento local, del movimiento Ocupay por Han Ocupay. Para denunciar de alguna manera, esa situación del lenguaje, también expresa, de alguna manera, una opción ideológica. En este caso, nuestra opción es, desocupemos, ¿no? Desocupemos. Un poco de dicho, ¿no? Sí, está aquí. Pues, en otras ciudades como Oakland y Louisville, están discutiendo exactamente si quieren hacer la misma cosa, si quieren... Por lo menos muchos han votado para unas resoluciones que están, claro, en solidario, con la gente indígena, con la gente afroamericana, ¿no? Y la gente de Karaki, por supuesto. Pero nadie más ha cambiado su nombre. Bueno, a veces sí, veces sí. Pues, ¿qué más? Yo creo que hay algunas razones que, que distinción del movimiento allí, que acá, obviamente, partidos políticos, solo tenemos dos que pueden ganar una de las elecciones, o los republicanos y los demócratas. Y en 2008, como todo el mundo sabe aquí, ¿no? Que Obama ganó con muchos votos a McCain, el republicano, y Obama es demócratas. Y mucha gente de clase popular, afroamericanos, indígenas, de clase obrero, decidió votar para Obama, pero un cambio político, ¿no? De Bush, de los años Bush, y queremos todos un cambio en esa política. Y no pasó eso. No pasó, siga Obama, como sabemos, siga con la misma política de Iraq, Afganistán, la política doméstica, no está haciendo nada, ayuda a nadie, ¿no? Que están cortando, eh, registraciones de sanidad, de educación público, eh, pues, más estudiantes están allí, ¿no? Tienen que pagar para ir a la universidad, tienen que pagar mucho. Eh, por ejemplo, en general, cada año, paga como diez mil dólares, un estudiante. No, un estudiante no puede pagar esto, puede sacar, ah, créditos, ¿no? Creditos, 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 ¿no? y pues al volver a la elección de Obama, que yo creo que es un factor, la gente estaba esperando año después año después año que un cambio con Obama, ¿no? Y la esperanza ha muerto totalmente, yo creo que eso es un factor muy grande en Estados Unidos, que ha decidido salir a las calles a protestar, y eso es algo, no, 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 no hubo un movimiento como esto desde los años 60, ¿no? Con las protestas y los ángulos americanos en su movimiento con Martin Luther King Jr., ¿no? Derechos civiles, y luego en contra de la guerra en Vietnam, pues, efectivamente, Javi y yo estuvimos hablando antes que amigos míos, con un poco más años que yo, 60, 70 años, que ha metido 50 años luchando para un cambio profundo, y estaba llorando, ¿no? Porque ese movimiento ahora ha dado a muchos de nosotros una esperanza que podemos cambiar algo de verdad, ¿no? Y espero que sea lo que va a pasar. Otra cosa que ha pasado es que es muy histórico el movimiento sindical, como Javi ha mencionado, yo soy un sindicalista, no sé qué tiene el mismo sentido aquí, pero, digamos que el movimiento sindical, bueno, ahora mismo estoy ordenando a los médicos, apuntarse a un sindicato para ganar varios salarios y cosas así. Pero el movimiento sindical decidió, por su proceso demócrata, apuntarse con el movimiento Occupy, ¿no? Y eso es algo muy histórico. Pasó la primera vez en Nueva York, y la policía, el carro de Nueva York envió a la policía a Deserlojar a Occupy Wall Street, y no podía, porque los sindicatos, los miembros, los militantes, salió a las calles a proteger el parque, ¿no? El sindicato acampado era una cosa, no puedes imaginar, porque ese no pasa mucho en esta carrera. Los sindicatos usualmente no se ven en los movimientos sociales, pues, y por todo el país, a tomar la decisión, a participar, en Albuquerque, hubo marches, con los militantes, sindicatos allí al lado, marchando con nosotros, ¿no? Tomando, fuimos a los bancos, entramos a los bancos, hicimos bulla, ¿no? Contando, protestando, le damos a los bancos, y muchas más cosas. Y luego, bueno, se fue a la policía, decidió atacarán a Occupy Oakland, que Oakland tiene su virtudad, con una historia muy atacada, y allí exactamente, los, ah, ¿estibadores? Estibadores. Estibadores, ¿no? Es un puerto muy importante en Estados Unidos, y siempre este sindicato ha participado en los movimientos sociales, ¿no? En contra, en apartheid de Sudáfrica, el jefe de Estado, se van a observar a la policía, a atacar los puertos, en vagón de liberales, que es un preso político del partido Pantera Negra y ellos decidieron a juntar, después la policía se desalojaba a Occupy Cochrane con mucha violencia, alguna gente se fue a Occupy Cochrane, un puerto, el quinto puerto más grande de los Estados Unidos, está justo al frente de San Francisco, en la bahía de San Francisco, al otro lado, pasando el puente así que, es una ciudad portuaria, yo porque cuando me lo dijiste, me preocupé con saberlo, pero yo a Occupy Cochrane me sonaba a Nueva Zelanda, y es que se parece, es el mismo nombre, solamente que es un puerto al otro lado de la bahía de San Francisco. Pues ese se pasó el quinto de noviembre, hubo una huelga, con la participación de Occupy Cochrane, con el sindicato, y quedó un puerto, que es un puerto tan importante, pues ha afectado flujo de beneficios de grandes capitalistas, para un día, y un éxito tremendo, que ha dado mucho ánimo al movimiento, otra vez, y pues la gente estaba hablando, esa es una cosa que yo creo que para mi es muy importante, estrategia, como vamos a ganar las formas, o bueno, mejor dicho para mi, revolución, quien sabe, pero, cambios grandes, y como podemos hacer eso, yo creo que ningún movimiento, ni sindical, ni Occupy puede hacerlo solos, y estamos hablando, estamos trabajando juntos, y hubo otra huelga, luego ese, una huelga de toda la costa oeste, desde Anchorage, Alaska, Vancouver, Canadá, hasta San Diego, que esta en la frontera de México, con el médico, estaba intentando, intentaron hacer a todos, no hubo éxito totalmente, pero, una cosa, histórico, también. Era un llamamiento, una huelga, y, si, 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 para los puertos. Este diciembre paso eso, y, pues, esta, este esta pasando por muchos lugares, y, no se que mas, creo que les toca hablar todos. ¿Está bien? Si, soberamente. Ahora, si quieres, podemos abrir un turno de intervenciones, de preguntas cortas, de lo que queráis saber, un poco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre los aspectos, digamos, ideológicos, o las razones de forma de porqué el malestar se está expresando, de nuevo, en Estados Unidos, en las ciudades, ¿no? Tú comentabas con los artículos que mandaste, o en la información que mandaste, que alrededor de 900 ciudades y pueblos, o ciudades y villas, o no es como la traducción, o sea, ciudades de gran tamaño, a menor tamaño, a tamaño medio, en el movimiento Occupy está muy extendido en todo el conjunto de Estados Unidos, y eso es una situación que es bastante novedosa, como acabas de decir, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las razones del malestar? O, bueno, lo que queráis preguntar. Entonces, que nos va. Bueno, un poquito de tarde, si quería preguntarte, gracias por venir, es, ¿este movimiento tiene alguna relación con otros movimientos anteriores, que son, tienen algo de fuerza en Estados Unidos, como la Unión Americana por las libertades civiles, y, incluso con el Tea Party. Bueno, yo creo, bueno, con el Tea Party había muchas comparaciones, ¿no? Y, bueno, el Tea Party, 2010, bueno, año pasado, ha salido mucho, o sea, esta gente a la calle, ¿no? Miles y miles por todos los Estados Unidos, es verdad. Yo creo que a base, bueno, algunas, la gente, todo el mundo, derecha y izquierda, están bajo la crisis, ¿no? No, no hay diferencia, ¿no? Y, si alguien tiene un, yo creo, a base de Tea Party es ideología derechista, está fundado, ¿no? Por una cooperación muy, muy grande atrás de Koch Brothers, exactamente, que son multi, 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 medio enérgicos, y usaba ese movimiento para que los republicanos en las elecciones de 2010, que, yo espero, el movimiento Occupy no está usado, por la misma razón es en 2012, para los demócratas a ganar. Ese está empezando, ¿no? No es infiltración, porque el movimiento ha abierto a todo el mundo, pero hay distintos grupos, obviamente están allí, MUVAN se llama una, que está alijado a partir de los demócratas, ¿no? Y ellos están entrando en movimiento y abriendo espacio para un debate sobre apoyamos o no los demócratas. Mis esperanzas es que sigamos independientes en las calles poniendo presión encima de los políticos. Pero están allí, hay un político que se llama Ron Paul, que está un candidato, presidente de cualquier república, republicano, y él es una, bueno, allí, allí se dice en inglés, pues dice en inglés, libertarian, en español libertario, pero no tiene nada que ver. Bueno, allí, bueno, ese es el problema en Estados Unidos, todos los temas están mezclados, ¿no? No es una gente muy formada. ¿Tiene alguna relación con la ACLU, ACLU? Bueno, ACLU es una organización sin lucros, ¿no? ONG, que protege los derechos de la gente para la libertad de hablar, para el primer speech, ¿no? Sí. Discurso, de asamblea, y... Libertad de expresión, sí. Libertad de expresión, sí. Pero es un, no, es una organización separada, ¿no? Ellos, exactamente en Albuquerque, cuando estuvimos intentando seguir con el acampamento en la universidad, ellos envió abragados para representarnos con la universidad. Sí. Muy buenos. Bueno, mientras os pensáis, yo tengo muchas cosas que preguntarte. A mí me gustaría que nos ampliaras un poco la información sobre la situación social en Estados Unidos. Es decir, sabemos que históricamente es una sociedad muy ritual, con grandes desigualdades sociales. Aunque lo que veamos en los... en las imágenes de televisión, en las cosas que se tratan de emular, probablemente se ven las... las candilezas y las grandes... bueno, pues un mundo un poco retratado por Hollywood, etc., 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 ¿no? Pero sabemos que en la práctica existen grandes desigualdades sociales en los Estados Unidos. Hay un porcentaje de población que es escandadosamente rico, pero que es muy minoritario. Y hay una parte de población históricamente que vive bajo... incluso bajo la ombra de la pobreza. El otro día, en algunas noticias que pude leer, se hablaba de unos cuarenta millones de personas, aproximadamente, que viven, digamos, en índices de miseria. Estamos hablando del fenómeno de los hombres, la gente sin hogar, etc., etc. ¿Tú crees que ese malestar pueda tener que ver también un poco con esta situación social? Bueno, al no haber visto reacción por parte de esas esperanzas que se depositaron, por ejemplo, en el poder político, cuando cambió en las elecciones de Barack Obama, cuando ganaron las elecciones, que haya hecho reflexionar a mucha parte de esa población, o el propio desarrollo de la crisis, va evolucionando en un sentido de deteriorar un poco las condiciones de vida de la clase obrera, de la gente corriente. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la vivencia? ¿Qué es lo que se ve en la sociedad norteamericana? Bueno, ahora, la nueva noticia es, uno de cada dos americanos están viviendo en la pobreza, o justo arriba de pobreza. Una de las dos personas, y si bloqueé, cómo saco esa información es por la census, ¿no? Y cada diez años cuenta todo el mundo. Y usualmente no incluye los gastos que la gente tiene para la salud, ¿no? Bueno, el beneficio de su salud es un beneficio en los Estados Unidos, no es un derecho, ¿no? Y no es, no hay, bueno, casi no existe salud pública, y la gente tiene que pagar de su propio bolsillo, algún atendero. Un hermano, exactamente, para su familia, paga dieciséis miles de euros cada año, para su seguro de salud. Dieciséis millones de euros. Gana, no sé, no sé cuánto, cuarenta y cinco, ¿no? Pues un tercero de su salario es sólo para pagar eso, ¿no? En vida, en pobreza. Un salario bastante alto, pero suerte me pareció, pero mucho está pagando. Pues, antes no incluía ese informatio a horas, y ahora salía la noticia. Mundo de dos americanos, muy impresionante la cantidad de gente. Están ya así de serie, y luego hay gente viviendo en una serie. Y otro hecho es cuatrocientos familias norteamericanos, tienen la misma riqueta de doscientos millones de norteamericanos. Cuatrocientos familias. Tremendo, chico. Entonces, nuestro lema es, we are the ninety-nine percent. Somos el noventa y nueve porcentes, ¿no? Porque es de verdad, ¿no? Bueno, luego hay veinte y nueve más, el veinte por ciento más altos, más únicos de Estados Unidos, son dueños de todo, 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 todo. Pues, yo creo que el movimiento ha salido por estas frustraciones de décadas, ¿no? Y crisis estaba allí, para décadas en algunas comunidades, exactamente, los afromercados, los indígenas de Nueva México, son la gente más pobre, más pobre de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, vive en una serie de condiciones de tratar el mundo. Hay la nación de Navajo, que está ahí en Nueva México, ni tiene agua corriente, ni electricidad. En Estados Unidos, es un país tan rico. Es una injusticia tremenda. Y yo creo que hay distintas gente que ha salido a la calle. Hay artistas, como nosotros, que siempre estamos allí, protestando, cualquier cosa, la guerra, el desempleo, hay tantas cosas a protestar en Estados Unidos. Y luego, que es diferente de ese movimiento, la gente del Clásico Oriente, de desempleo, están juntando el movimiento, ¿no? Y luego los sindicatos, y esa es la diferencia históricamente, ¿no? Y yo creo que es eso, la gente no, yo creo que la gente ha perdido su miedo a salir a los caídos, porque no hay futuro, ¿no? No hay futuro con mucha gente, no hay, no hay gente, no tiene, el malo o lo bueno, no tiene esperanza, ¿no? Obama ya es lo mismo de cualquiera, y el partido no hace nada, y la gente ha decidido, mucha gente ha perdido tanto, toma poco control de su vida. Bueno, eso es lo que está pasando, si puedo leer eso, The Wall Street Journal, ¿no? Es un periódico nacional, internacional, de los capitalistas, ¿no? Es un periódico. Se hizo una encuesta, de la gente norteamericana, y 76% de las personas entrevistadas, afirmaban que la estructura económica, ¿no? Es un periódico, ¿no? Es un periódico, ¿no? La economía está para los ricos, ¿no? Eso es The Wall Street Journal, ¿no? Es un país, es un periódico que está en favor de los ricos. Washington Post, que es más centrista, el periódico de Washington D.C., y nacional también, una encuesta también, el 60% sostiene que el gobierno debería tratar de reducir la brecha entre ricos y pobres. Y yo creo que esas encuestas de gente, no, en un movimiento, ¿no? Gente corriente allí, que todo el mundo está mirando que hay un justicio tremendo. Y yo creo que la distinción de esta vez es que hay un movimiento que está dando voz a esas frustraciones. Yo te haría un millón de preguntas, pero bueno, conformo con dos o tres, ¿no? En primer lugar, sí me gustaría, porque precisamente has hablado tú de ello, Estados Unidos es un país donde hay mucha población y donde hay muchas comunidades con una identidad muy fuerte, la comunidad africana, los americanos, los indios, has hablado de ellos, y es lo de saber si esa gente, que además vive en unas condiciones por debajo de la media, está participando en un movimiento, o si el movimiento se ha dirigido a esa gente para recoger también sus llamadas. Una pregunta que quiero hacer es que yo creo que estará a la cabeza, creo, ¿no?, de todos y de todas, que aquí no se ha conseguido que el movimiento 15M salga al callo junto con otras organizaciones sindicales, por ejemplo, como ha pasado en Estados Unidos, porque además aquí la sensación o la percepción del movimiento es que las organizaciones sindicales, especialmente las mayoritarias, pues están vendidas al sistema y forman parte del sistema por años y años de comienzas de tradiciones, de otras fallidas y demás. Entonces sí saber qué reflexiones o qué percepción se tiene dentro del movimiento de las organizaciones sindicales, y cómo habéis llegado a construir, ¿no?, porque creo que es un ejemplo que nos puede inspirar y nos puede servir aquí. Y luego, por último, si nos puedes hablar un poco de cómo os estáis estructurando o articulando a nivel de todo el Estado, de los diferentes Estados, porque es un territorio muy grande, y no sé si estáis coordinados o no, y cómo lo habéis hecho eso, porque también aquí ha sido una de las cosas que más ha costado, ¿no?, el ponernos en contacto e intentar hacer acciones conjuntas. Me imagino que en un territorio como Estados Unidos es muchísimo más complicado, porque si nos hablas un poco de ello, ¿no? Vale, bueno, empiezo con eso. Bueno, sí. Bueno, exactamente llamadas con toda esta tecnología, ¿no?, de conferencias que estamos usando en Internet, Skype, y todas estas cosas, y para llamadas cada lunes que pasa, y también cualquier persona que quiera participar, es una nacional conferencia, ¿no?, de llamadas, y estamos, también discutir, qué próxima acción va a tomar, que efectivamente hemos decidido a hablar de una marcha del 17 de enero, cuando el Congreso va a volver a hacer vacaciones en Washington, ¿no?, y, pues, hay una llamada a la gente a ir a Washington o a protestar, y en Nuevo México vamos a hacer algo aquí, ahí, en el Congreso Startup, ¿no?, y, pues, está, hay comunicaciones, y, bueno, no sé si es lo mejor, pero la gente está hablando, ¿no?, en México tenemos cinco ciudades, y nosotros, y hemos puesto de acuerdo a hacer esa marcha en nuestro estado, ¿no?, y luego hay otra llamada. Lo del sindicato, bueno, yo tengo mucho que decir sobre el sindicato, pero también, yo trabajo para un sindicato, para organizar, como he dicho, los médicos, y he trabajado mucho distinto con otros sectores, y, claro, es, hay gente, no puede ser progreso, siquiera, siempre estamos mirando los sindicatos, los jefes de sindicatos aprovechan para ganar salarios muy grandes, a no hacer la cosa correcta, ¿no?, a no luchar para la justicia social, y, yo creo, bueno, en Estados Unidos, por lo menos, la clase obrera, pobreza, es tan importante para cualquier movimiento, ¿no?, que siga cualquier reforma, hace falta el peso, ¿no?, de los sindicatos, está ahí. Y, yo estoy parte del movimiento dentro de los sindicatos, para luchar para más democracia dentro de los sindicatos, y dentro de eso, a empujar a los sindicatos a representar, de verdad, a clase obrera, ¿no?, no su propio interés. El contrato, el salario, solo para los miembros del sindicato, es muy distinto como apretar a los sindicatos de Estados Unidos, que aquí en España, pero, hay, 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 hay mucho, siempre hay una, dentro de los sindicatos hay buena gente, como yo, que está, que la, la estamos en un lugar claro, los movimientos afuera de los sindicatos, ¿no?, los movimientos sociales, y, nuestra banda, dentro de los sindicatos, estamos hablando y intentando, empujar a los sindicatos a tomar posiciones más, a los solidarios, y, y la última, bueno, siempre, Siempre el problema de izquierda en Estados Unidos es muy blanco, por muchos razones, el racismo, el racismo impacta todo y mucha gente, se dice People of Color, gente afroamericana, indígenas separados, tiene su propio movimiento de derechos civiles y cosas así, para que siga su propia victoria. Dentro de ese movimiento está allí, está allí exactamente esta discusión, he explicado antes con ONU Occupy, ese salio de gente en Nuevo México, dos grandes comunidades minoritarios son, bueno se dice allí, hispanos, gente descendente de España y mezclado con los indígenas. Hay mucho racismo en contra de esa gente allí, por los anglos sajones, esta historia, esa gente estaba en los líderes del movimiento ONU Occupy en Nuevo México, por lo menos. En Oakland, cultura muy afroamericana, están allí metidos, ¿no? Yo creo que no es perfecto, pero la gente está involucrada y es muy distinto este espacio, es muy abierto, la gente para las mujeres también, siempre hay este problema de sexismo dentro del movimiento, por los gays, todo eso estamos hablando, en cada asamblea siempre hay discusiones, cómo podemos ser conscientes e incluye a todo el mundo. Pues estamos entendiendo. ¿Pregunta? Hay una alusión a lo que dijo, en España tenemos lo que forma el sistema político, ¿no? Se ha manejado por dos partidos, ¿no? Igual que ustedes, por los republicanos y por los demócratas. En España pasa con dos. En los sindicatos también pasa lo mismo. Y el problema que tenemos con el sindicalismo en España es que esos sindicatos perciben dinero del gobierno. Por eso están venimos, ¿no? Así es. Los sindicatos americanos perciben dinero del gobierno, algún tipo de ayuda, o tal, o son totalmente independientes y funcionan con... Son independientes. Son independientes. Por eso... Los sindicatos dan dinero a los partidos. Ah, claro. Esa es la conclusión. Por eso hay esa unión y aquí es que no hay... O sea, que no... No hay confianza. Yo tenía una pregunta. A ver si, de cara a unas elecciones generales, ¿Cómo, si tenéis alguna estrategia o tenéis algo planteado de cómo influir en el gobierno? Si hay partidos minoritarios o solo hay dos... Porque, bueno, aquí en España tuvimos un gran debate que era que había una parte que optaba por la abstención, otros por el voto nulo, otros partidos minoritarios. Si teníamos algo claro que no era votar al bipartidismo, a los dos grandes partidos. ¿Cómo lo tenéis ahí eso enfocado? Bueno, eh... Es un gran debate. Porque allí el sistema electoral es muy en contra de los partidos minoritarios. No. No hay sistema, pero que aquí hay sistema proporcional. No, si ganas... No. No. No voy a entrar. No voy a entrar. Pero allí es muy distinto, es muy en contra, es muy difícil presentarse como afuera de partidos democráticos republicanos. Es posible, pero es mucho tal. Necesita recoger firmas para presentarse a las listas de elecciones. Y yo creo que, como he dicho antes, con tu pregunta, hay grupos, uno se llama MUVAM, que está metido, y ellos están parte del partido democrata. Están allí adentro del movimiento para mover el movimiento, según mi perspectiva, a la derecha, ¿no? Apoyar automóquetas y dejar protestar en las calles. Pues estamos conscientes de eso, ¿no? De este... De influencias y... El debate ya está empezando, porque ya ha gastado el dinero, ya ha empezado las campañas, ¿no? Y siempre va a estar más y más presión por el movimiento a... Dejar protestar y votar, ¿no? Y creo que... Hay mucha gente... Como yo... Nuestra... Gente en la... En la que vaya algo, que no queremos hacer eso, ¿no? Queremos ir a... Planeando... Haciendo... Planes... Si, si... En las calles. Tienes preguntas, por... ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cómo tratan... La prensa, la televisión, no te dedican a... Los medios como los... Si son... Si mienten, si son fieles a la verdad, o si son partidistas... Y luego, ¿qué información tenéis vosotros sobre lo que pasa afuera? Bueno, medios de comunicaciones grandes son... Bueno, los dueños son las empresas, ¿no? General Electric es el dueño de NBC, que es un canal grande de televisión, ¿no? Y... Y todos están... Murdoch... El grupo Murdoch está metido a todos los Estados Unidos, ¿no? Y... El diferente de ese movimiento, es que... Bueno, los primeros días de... Occupy Wall Street, ¿no? Cuando han tomado este paque en las calles... Ahí... Había como... No sé... Una semana de... Típico, ¿no? Las medias de comunicaciones... ¿No? Rechazando... Ignorando... Es lo que está pasando... Que... Pasa siempre, ¿no? Puedes tener una marcha... De medio millones... En Washington... Y... Ninguna... Noticia sobre eso, ¿no? Pero esta vez... Después de cinco días... No sé... Hubo una explosión... En los medios de comunicaciones, ¿no? Y... Desde este... Fecha, ¿no? De... Medios de septiembre... O poco más... Ah... Ah... Casi diario... Que habías algo, ¿no? La... La prensa... La televisión... La radio... Impresionante, ¿no? Y... Bueno... Obviamente ellos... Haciendo su... Su... Spin, ¿no? Se dice que... Hablando de... Como quieren, ¿no? Y... Pero... Es algo... Muy, muy distinto, ¿no? Que... La gente... Todo el mundo... Puede hablar... Todo el mundo... No clase corriente... Sabe algo, ¿no? Que... Sabe a... Hay gente protestando, ¿no? No... Justamente eso no pasa, ¿no? Estas... Cortezando... Nadie... Se sabe... Muy, ¿no? Que ya... Estamos allí... Siempre intentando... A... Que siga algo, ¿no? Eh... Pues... Eso es... Eso es... Bueno... Y... Segunda parte... ¿Qué información tenéis vosotros? Ah... ¿Sobre vosotros? No... Nada... La media comunicación... La gente americana, norteamericana... Como... Sobremente... Vosotros... Saben que... No... No... No viaja... No... No... Casi... No... No tiene interés, ¿no? Y... Yo creo que parte de esto es el... Medio de comunicaciones, ¿no? No da a la gente información, ¿no? La gente... No sé... No tiene información... Tiene miedo del mundo afuera, ¿no? Es algo... Es rango, ¿no? Y... Pero... A ver... A ver... Alguien como yo... Bueno... Tuve que ir a internet, ¿no? Buscar información... Sobre lo que está pasando aquí... Y quien tiene mayor algo, ¿no? En principios, ¿no? Como la... Primavera... Ha dado mucho tiempo la Primavera Árabe, ¿no? Y... Yo creo que eso es algo interesante también... Porque... Yo creo que otra vez... Los medios de comunicaciones están parte de... La Sialice, ¿no? Y siempre están... Preparando para la próxima etapa... Que... Que va a pasar en Egipto... Que... Como vamos a... Siga manejando las cosas allí... Y... Yo creo que... Es una razón que... Que da cobertura a eso... Pero... Otra de las cosas que... Bueno... Pongo yo la palabra... Que... Que... Que me llama la atención... Tiene que ver con... 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 Supongo que mucha gente, ¿no? Eh... En el Estado español... El ejército... Y los... Militares... Eh... Siempre fueron... En los enemigos del pueblo... No creo decir ninguna tontería... Sino... Sino... Todo lo contrario... Involucionistas... Forcistas... Relacionarios... Que... Eh... La idea de nación... Eh... Que... Yo creo que... Que... Incluso se ve... Cuando estás allí... Eh... Eh... Una cierta idea de... De patriotismo... Etc... Eh... En... En la práctica... Cuando... 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 Más se nervó al personal... Eh... Tuvo que ver... Con la presencia de... Mmm... Veteranos... De las guerras últimas... En las que intervienen Estados Unidos... En Irak... En Afganistán... Participando en las movilizaciones... Como había ocurrido... En la época de la guerra de Vietnam... Con los veteranos... Eh... Y que además... Son objeto de la represión... De las fuerzas policiales... De las órdenes de los... Mandos... Policiales... De los... De los alcaldes... Como yo nos comentaba... Eh... ¿Hay alguna... Reacción... En ese sentido? Tú... Ves... Que... Eso... Provoca un... Un poco efecto llamada... En... En el pueblo norteamericano... ¿No? Por lo menos... Estadounidense... A la hora de participar... En... En estas movilizaciones... Bueno... 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 Primera cosa... Obviamente... Estados Unidos... El... Imperio... ¿No? Le hace falta mucho... Soldados... Para mantener... Cuantas bases... Y creo... Casi mil bases... Al rededor del mundo... Eso significa mucho... Necesita... Se llama allí... ¿No? No es un... Servicio militar... Publicatario... ¿No? Si dices... En inglés... No es... Es por la pobreza... La gente entra... En la militar... ¿No? Es... Para un trabajo... ¿No? Para un salario... Y la gente... ¿No? Tenemos que dar... En cuenta... Que esta gente... No... No están... Malos... ¿No? Que están... Buscando... Una... Una vida... ¿No? Y... Como has dicho... Allí... En general... La gente... No está en contra... El ejército... El ejército... La gente... Tiene... Bueno... Héroes... Tanto machos... Y... Esa es la condición... Que hay... ¿No? Tenemos que trabajar... Con esta gente... Y eso... ¿No? Otra vez... El soldado corriente... De abajo... No es malo... En mi mente... ¿No? Que... A... Muchos de ellos... Ha... Ha... Hecho... Cosas... Muy malos... En el Rack... Y... Por ejemplo... Otra cosa dice... El veterano... Un caso famoso... El tío estuvo... En Oakland... En este movimiento... Y se... Se fue al hospital... Y... Escapose... ¿No? Un veterano... De guerra del Iraq... Y... Bueno... Lo bueno... Es la media de comunicaciones... Se usa... ¿No? Que había una discusión... En cómo puede... La policía... La presión... No importa... Contra alguien como yo... ¿No? Pero... Contra un veterano... Que es un héroe... ¿No? Como puede ser... La policía... Atacando... Nuestros héroes... ¿No? Y... Ha... Habierto una discusión... Sobre... No sobre... La malo de... Ejército... Pero... La malo de... Represión policial... ¿No? Y... Pues... Yo creo que es interesante... Como... Pasan cosas así... Pero... Está ahí... Yo... Bueno... Yo soy... Yo he trabajado... Con muchos soldados... Y... Mi trabajo... Activismo... De... Contra las guerras... Hablando con... Estivitalanos... Y... Hay... Hay un movimiento... No... No tan fuerte... Como la guerra de Vietnam... Pero... Es... Iraq... Veterans Against the War... Que es una organización... Muy fuerte... Muy buena... Está metido... En un movimiento... Para... Al que país... En dos lugares... Y... Que... Yo creo que es otra cosa... Porque obviamente... A base de crisis... Latinoamericana... Están gastando... Todo nuestro dinero... Impuesto... En guerras... No? Y... No... Está... Hay dinero para sanidad... Y educación... Si estamos gastando todo... Merak... O... Afganistan... O... O... Bueno... O... ¿Ya notáis censura en Internet? ¿Cómo? Ya notáis censura. Porque es la propuesta de ley. Ah, sí. En Risma ya lo notáis. Ya no es la hora de comunicación. No. Porque en Europa se sabe. Porque, o sea, los grandes dominios están allí. Sobre todo desde el Pentágono. Se sabe que hay un proyecto de ley donde quieren empezar a fulsar la información. Sobre todo el intercambio de edad. Entonces, ¿no queréis empezar a anotar algo? Yo no, personalmente. Yo sabía que iba a pasar algo, pero no sé de qué está pasando. Sí, aprovechando que voy a volver sobre el tema del sindicalismo. Por las diferencias que hay. Y creo que la explicación que diste antes es que igual tenías que extenderte un poco más. Las diferencias que hay entre cómo funcionan los sindicatos aquí en el Estado español o en general en Europa. Creo que son muy diferentes a las de Estados Unidos. Yo la idea que tengo es que... Si el poder sindical o la fuerza de los sindicatos en Estados Unidos es muy débil, precisamente por eso no tienen... El suelo de los derechos laborales de los trabajadores está bajo en Estados Unidos. El tema de los salarios mínimos, los derechos médicos, etcétera, que allí no existen. Salvo algunos sectores que sí lo consiguieron. Entonces, que es un movimiento que está muy poco centralizado, muy poco desarrollado a nivel de todo el Estado. No tiene la misma fuerza en todos los Estados Unidos, en todos los sectores. No es lo mismo los funcionarios de Wisconsin o los estibadores de Oakland que los trabajadores de... Bueno, de los burgers, etcétera, el sector de la hostelería, etcétera. No tiene el mismo desarrollo. Y eso por una parte les frenó el haber conseguido unos derechos laborales, unos convenios colectivos dignos para todos los trabajadores en Estados Unidos. Pero por otra parte, frenó el desarrollo de una burocracia fusionada con el Estado, que es lo que tenemos aquí. Y eso permite que haya sindicatos más radicalizados, digámoslo así, que son más autónomos frente a la estructura centralizada del sindicato. Entonces, me gustaría que desarrollaras esa idea. Bueno, la historia sindicata en Estados Unidos, tenemos los derechos que tenemos, poquitos son por los sindicatos. Nada más, ¿no? Ninguna otra obligación históricamente ha conseguido que lo que han conseguido los sindicatos, ¿no? Estuvimos hablando antes de principios del siglo XX, donde International Workers of the World, ¿no? Los Wobblings, que han metido muchos socialistas, comunistas, anarquistas, más anarquistas, anarcosindicalismo, y muy internacionalistas, ¿no? Y así, claro, el gobierno se puso eso de abajo, ¿no? Que sacara a ese tipo de gente al movimiento sindical, ¿no? Y salió AFL, ¿no? American Federation of Labor, ¿eh? Un pedazo, un pedazo de labor, de trabajo, y que era más centrista, ¿no? Si, 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 piensó solo en sus miembros, no en la sociedad, no en la clase de obrero. Y luego salió en los 30, ¿no? Otro movimiento, cuando empezó con la industria de fábricas grandes en Michigan y Detroit, ¿no? De hacer todo lo mismo, de hacer todo lo mismo, ¿no? Esa gente, muchos inmigrantes de Europa, este, directamente, y esa gente tiene sus ideas de sus países, ¿no? Que es que hay ideas radicales, y se decidió, sin semecato, a tomar control de sus fábricas, ¿no? A ocuparlo, su fuerte, es un buen sentido de palabra, ocupar, y desde allí salió el CIO, ¿no? Y, eh, organización industrial de consejos, eh, que era la aula, más o menos se dice el guía, ¿no? No se sabe, radical, del movimiento sindical, y luego se juntará por presión del gobierno con el AFL, el AFL-CIO, es la federación de trabajo donde pertenece todos los sindicatos, son miembros de esa federación, y solo hay una federación, yo creo que, porque otra vez es bastante distinto del estado español aquí, pero, no hay, el problema allí yo veo es que solo hay una federación, ¿no? Es muy, muy difícil a, por adentro, a poner presión, ¿no? A cambiar de dirección, a cambiar la política, por adentro, de vez en cuando, ¿no? Necesitas a otro grupo, otro sindicato, otra federación, para, no sé, la palabra es competir, pero, uno, eh, hace una política distinta, ¿no? No siempre, la hora de federación, hombre, sin pensar, apoya a los demócratas, cada elección, sin, sin ganar, nada, de nada en nada, de caras, estamos esperando para los demócratas, porque, como he dicho antes, los sindicatos dan millones, y millones, y millones de dólares, la partida de los demócratas, ¿no? O, recibe algún favor, ¿no? Esa es la política, bueno, darnos, darnos algo, ¿no? Pero nada, Obama ha matado, eh, la única ley que queremos aprobar con la administración de Obama es una reforma de ley laboral, para hacerlo más vacío, la forma de un sindicato, ¿no? Es muy, muy difícil, legalmente, la forma de un sindicato, y porque las, las empresas, bueno, mantan su campaña contra la elección, tienen mucho control de sus empleados, ¿no? Se mete la miedo a la gente, y se echa del trabajo, los activistas, dentro del lugar del trabajo, y, pues, los sindicatos decidieron, bueno, queremos presentar, esa ley, ¿no? Que queremos cambiar ese, tener esa reforma, y Obama, bueno, antes de la elección, en 2008, sí, 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 ¿no? Ya, claro, prometió el mundo, la luna, y, claro, cuando se ganó, después de dos años de esperar, no ha pasado nada, ¿no? Y no ha apoyado ese, no ha apoyado a los sindicatos, y yo creo que eso es otra cosa que los sindicatos, por lo menos los diputantes y los miembros están frustrados, ¿no?, con la dirección de administración de Obama, y ese, yo creo que eso es otra factor, ha apuntado con el movimiento a la lucha por su país. Otra pregunta es que no se ha pasado, a lo mejor ya te las hicieron, pero seguro que fuera. Una, si la dimensión mediática del movimiento fue suficientemente amplia, o es, o si hicieron, ecos medios, ya lo hemos hablado, que, si, o sea, sobre la continuidad ahora del movimiento, si, supongo que, a lo mejor, se puede haber pasado un poco como aquí, ¿no?, que tuvo un pico, o mantuvo durante un tiempo mucha, que también relacionado con el estilo mundial, con mucha amplitud social, y si se prevén que eso allí tenga una continuidad, o adopte una forma, o tenga fuerzas, va a seguir creciendo, se va a quedar, no sé, un poco sobre las expectativas, y las expectativas puede ser que pase un poco como aquí, que siguen, pero como más, lo ha reducido a la gente que más conciencia tomó, o... Bueno, yo no había lo mismo que iba a pasar, ya, ya en la cima, ya hemos llegado, ¿no?, estamos aquí. ¿Estamos en arriba todavía? Pero, no sé, ¿quién sabe qué? Estuvimos hablando antes, ¿quién sabe qué va a pasar? Dices, no, va a llegar, ¿no?, va a estar peorando, más gente va a estar en las calles, de ahí, del problema jueves, es grandísimo, ¿no?, la gente, la gente está más y más perdiendo sus casas, sus trabajos, yo sé que este va a animar a más gente a salir a ese movimiento, yo creo que ese movimiento va a ser fuertemente, desaparecer, pero, en el futuro, quién sabe cuándo, va a salir otra, ¿no? Yo creo, en mi mente estamos preparados, ¿no?, ese, ese, como se llama con ella, hacer, montar una obra de teatro, ¿no?, la práctica, el ensayo, ¿no?, ese es un ensayo para revolucionarios, ¿no?, porque ese no va a parar, ¿no?, vamos a ser, más y más gente, los sindicatos van a, sus miembros van a obligar a los sindicatos a tomar decisiones más radicales, a entrar en la lucha, más organizaciones van a juntar, a los comunitarios afroamericanos, hispanos, indígenas van a, ¿no?, vamos, y sigamos. No, que deja un pozo, de por lo que cuentas, que deja un pozo y una, una influencia en las relaciones sociales. Hombre, claro, eso es algo tremendo, ¿eh? Sí, me da mucha atención que casi todo lo que cuentas, todas las diferencias que hay, casi la mitad, casi la mitad de aquí, pero, por lo menos, de todo lo que contaste, como lo contaste, eso me parece mucho al proceso, como soy yo aquí, ¿no?, resultamos, ¿no?, Estado de español, Estados Unidos, por lo menos, bueno, en México, ya. La primera, el día 17 de septiembre, me dijisteis que, me dijiste que se tomó Wall Street, ¿no? El día 17, el día 17, vale. Eso fue una manifestación convocada por alguna plataforma ya, previa a ese día, salió la gente espontáneamente a la calle por algún motivo, se decidió acampar ese día o ya estaba decidido, eso es una pregunta. Luego, otra pregunta, es en las vuestras asambleas, ¿cómo funcionan? O sea, hay una persona que modera, otra que da turnos, otra que, ¿cómo funcionan de esa manera? Y si trabajáis por consenso al 100%, os funciona ese método, porque aquí en Fijón lo utilizamos así también, al 100%, pero yo creo que hay y hubo muchos problemas con ese método, ¿cómo conseguís que nadie, una persona, por ejemplo, siempre diga, no, no, no? O sea, que vete, que alguien vete, o ¿cómo, esto, cómo, no tenéis muchos problemas en las asambleas? Y luego, otra pregunta, es si yo te podría hacer ahora una propuesta para que lanzaras en tu asamblea allí y la sometieras a debate y votación. Bueno, Occupy Wall Street era una llamada de una revista, un movimiento canadense, de Adbusters, ¿no? Es una revista en contra del consumo. Y ellos, no sé, ¿cómo o sea, por qué? Pero salieron con un día a los norteamericanos, tenían que levantarse, como los hostos, como los árabes, juntaban con el mundo, la protesta mundial, ¿no? Y desde allí, yo creo que estoy aprendiendo que había españoles, ¿no? Algunos contactos, y alguna gente norteamericana hizo contacto con la gente mentira de 15M aquí para aprender algunas cosas, tácticas, cosas así. Y, bueno, meses, yo he escuchado meses de planeando, ¿no? Desde el campamento, ¿no? Y solo allí, en Nueva York, bueno, obviamente había gente de todo el país participando en esta gente, de repente, ¿no?, usaba la internet, ¿no?, para hacer llamada a todos los norteamericanos a juntarse. Entonces, nunca es espantáneo, ¿no?, es muy planero. ¿Cómo se llamaba la organización, ¿no? La que convocaba a... Ed, Ed, como un renuncio de Busters. Ah, los Busters. Es una revista y un movimiento. La segunda es, ¿no estás, o el entrenamiento, los movimientos, realmente, si... Si es fácil, difícil, si... La asamblea ya está para tirar la pelota. Es que no puedo, bueno, democracia es de consenso, bueno. Y yo soy de bondad, no, el quien gana, gana. Pero, bueno, estamos intentando formar un nuevo mundo y, bueno, no sé, tácticas y cosas así. Una de las cuestiones, creo que... Sí, 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 pues... Preguntaba si la democracia participativa podía bloquearse internamente a causa de las dinámicas que se genera en el centro. Es decir, si hay alguien que bloquea una propuesta, si se toma por consenso, supongo que... Sí, o sea, por ejemplo, aquí, quien dice no, tiene que decir no, y una propuesta no, no porque me da la gana, ¿no? Eso no vale, en fin. No y... Formularla y tal, que bueno, que lleva su tiempo y tal. ¿Utilizáis algo así de alguna manera o...? Sí, no, no, claro, eso pasa ahí. Y yo creo que el éxito de la asamblea depende de la gente que facilita, ¿no? Esa persona tiene que ser muy sabio, ¿no? Como... No sé, usar palabra, manejar, pero, ¿no? Que sabe, ¿no? Y usar y ser democrática, ¿no? En su proceso, pero... Allí bloquear si decimos que es algo que tienes que hacer una vez en tu vida, ¿no? Esa es la lengua que usa. Y, claro, hay gente que está allí, quien sabe que son provocadores o infiltrados, ¿no? Es muy fácil infiltrar los movimientos, ¿no? Y yo estuve una fin de semana en Nueva York y yo participé allí, y las asambleas allí son gigantes, ¿no? Cientos y cientos de personas, y ellos que han decidido es que cada propuesta que sale de suelo tiene que estar... que salió de los grupos de trabajo, ¿no? El grupo de trabajo, si quieres una... hace una propuesta, tienes que ir a un grupo que son más chiquititos que esta gente, o consenso, decir yo, ¿no? Antes de ir a la asamblea con una propuesta. Porque, bueno, por lo menos en Nueva York, es... cualquier turista puede aparecer y... y eso ha pasado muchas veces en las primeras semanas. Lleva horas discutiendo un cosa y una persona, dos minutos, está allí y se dice, yo no, 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 yo no estoy de acuerdo, y voy a bloquear eso. Y dice, bueno, eso no es democracia, ¿no? Eso es locura, ¿no? Y tenemos que cambiar por eso. Y por esa experiencia, yo creo que eso es lo bueno en eso, ¿no? Pero mucha gente nunca ha tenido una experiencia o participado en una decisión, ¿no? Eso es... Porque el factor de base de todo es el movimiento. La gente quiere tomar control de su vida, ¿no? Y la asamblea es una... para mí es una práctica, ¿no? Como participar, discutir, con respecto a cualquier persona. Y otra cosa es que cada... No hay alguien tomando las notas sobre unión de asambleas y cada noche éste está poniendo... puesto en la website, ¿no? en el sitio web que tenemos y cada persona puede leer lo que ha pasado. No, muy transparente, pero... No, es muy difícil. Es un... Pues es... ¿Qué propuesta? A ver, no, propuesta. Ah, sí. Para que me alances en la asamblea. A ver si... La propuesta es que... que echéis de las asambleas a los partidos políticos de extrema derecha como el TIPA. Ya sé que yo he controvertido por cómo has estado movidos y de otra manera. Pero eso es la propuesta. Si no la danza... O sea, claro, la derecha y izquierda no se entienden de la misma manera porque me estás contando aquí que no estás moviendo. Pero esa sería la propuesta. Dime otra vez. Sí, yo no estoy seguro que... A ver, a ver, a ver... en el movimiento Ocupay. Hay gente del... en el centro del movimiento Ocupay participando que sea... o a los de Guama que están... ¿Y qué quieres hacer? Cuanto antes. Cuanto antes. Yo te lo digo por lo siguiente. Porque por todo lo que estás contando, o sea, cada paso se dio aquí de la misma manera y de todo. Y luego ha llegado un momento en el que las ideologías van a salir a reducir que van a haber problemas internos. Te lo digo porque a lo mejor... No hay importancia. Pero, hombre, los problemas no son... Pero ya no... A ver, me refiero a... es que las políticas de movimiento revolucionario que es el Ocupi, o como yo piense, el movimiento popular de la gente obrera, básicamente, parados y demás, clases desfavorecidas, no pueden... La frase de decir... La frase de decir... Aquí cabe cualquier ideología. Aquí cabe todo el mundo, pero cualquier ideología no. Porque hay ideologías como la nazista y demás, o las políticas de derecha. Por ejemplo, aquí la derecha tiene siempre para los ricos, para las clases más altas y tal. Y no se puede... Y no se puede... Y no se puede... Ahí es un poco bueno, pues. La... 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 Cuando antes... Conocerme ese problema... Es un virus... Bueno. Bueno... El virus es muy grande. Para mí, el virus es más... más potente, más... Y da más preocupaciones... son estos... centristas... que quiere mover el movimiento a sabotar las normas, ¿no? Esta gente no son de derechos, son brichas. ¿Y qué podemos hacer? Estar en un lado. Pero ese es el formato de gente allí. Si queremos que tiene izquierda, es chiquitito. Tenemos que trabajar con todo el mundo. Si queremos cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar de medio de gente. Siempre está allí discutiendo eso. Yo creo que mover la otra asamblea. Es un lugar que la gente puede ser de derechos, pero la gente no está muy formada, ¿no? Están influyendo en medios de comunicaciones. Y si se van a una asamblea, van a escuchar en días que nunca ha escuchado en su vida. Van a ver a la gente hablando. Yo creo que esa experiencia es algo grande, ¿no? No, no vamos a que siga una reforma muy grande en este mes. Pero yo creo que estamos preparando gente para el futuro. La propuesta... Si algún día se te ocurre uno de Asturias, me dijo que... La propuesta es que la... Si son más caballos de... Porque allí significa otra cosa. Pero a los partidos políticos, directamente. Por si no, acaban esos de Obama... No, por lo menos hoy... ¿Alguien más? Sí. Yo te quería preguntar... A ver ya, aquí en España... Por favor. Hemos hecho muchas marchas, manifestaciones contra la represión policial, contra el sistema electoral, contra los recortes en derechos... Personalmente, he hecho de menos una manifestación contra el nuevo orden mundial. Que creo que es un poco el problema. Es un poco difícil porque para muchos este tipo de conspiraciones es una paranoia. Me gustaría saber si allí debatís sobre esto o... O se habla sobre... El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Conoce... ¿Cuál es? No, conoceis. ¿Alguien es un grupo de gente... Que espera, no, desde el asesino de Kennedy... Que los tores gémelos no paran, no? Y es que muchas de esas gente están allí. Yo, personalmente, no creo en las conspiraciones. Yo estoy con Chomsky. Chomsky dice... Si esta gente que está gastando tanta energía en pensar en sus teorías de conspiraciones... En plazo de gastar energía allí, gastar energía en lograr a la gente... Para cambiar cosas, bueno, seremos mucho mejor. Pero bueno. Bueno, esta gente es tan... Bueno, esta gente es muy típico. Siempre en asambleas estamos... Alguien o una propuesta para... Algo sobre gémelos dones. ¿Qué tiene que ver? Que no, no, hay crisis. Dejamos eso a otro lado. Y discutimos en los bares esas cosas. No sé. ¿No? No sé qué... Bueno, lo que me ha quedado claro es que no has oído hablar del New World Order. Del nuevo orden mundial, una teoría que hay de cómo está el capitalismo implantándose. No, 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 no. No, no, ni interés. La globalización. No, 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 no. Va por ahí, pero... Digamos que... Digamos que... Digamos que... Digamos que... Me parece significativo. Acabamos no asistir a la... A... A... A la representación de la retirada de Estados Unidos de Irak. Eh... Y eso supone, a mi modo de ver... Eh... La derrota definitiva de una teoría que surgió además en unas... En unos campos, digamos, de discusión de la ultraderecha académica norteamericana, que es la... La que tomó la decisión, por ejemplo, de la invasión de Afganistán, la que promovió la ley patriótica en la parte de esta... Eh... De vigilancia extrema, de... De intervención, de pasarla en la puerta, de... Colarse en el correo electrónico de la gente para vigilarla, estiarla, etcétera, etcétera. Y yo creo que... 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 A... A derribar, mi poco, esa... Esa teorización, digamos, de los... De los sectores más... Derechistas, incluso, dentro de los que... Pretendían que el... Que Estados Unidos representara la hegemonía... Digamos que eso no... No quiere decir que no vaya a seguir habiendo intervencionismo, posiblemente, de Estados Unidos, ni vaya a haber organizismo, ni de realismo, y, por supuesto... Eh... Yo tampoco conozco esta teoría que es... Que es la que está hablando, ¿no? El concepto de Google Order es el concepto que utiliza la gente que se deja llevar por el tema de las conspiraciones como que todo responde a poderes ocultos Yo le voy a hablar mucho de eso porque nos dan Félix, como de Zayles, de los Estados Unidos El poder oculto, el poder oculto que domine el mundo no hay exactamente, porque está bastante a la vista, porque lo quiere ver. Y al final el poder oculto entre la conspiración o ver que está a la vista de todos, que las corporaciones y los grandes poderes financieros son los que mandan, no hay mucha diferencia, es simplemente cómo se enfoca. Porque también se distorsiona mucho cuando se quiere hacer todo, ver que forma parte de un poder oculto, porque todo es un poder oculto y ya no se ve más allá, ya no hay personalidad. Es que el poder oculto yo no... El poder oculto no lo dije para nada. No, pero bueno, hay un cuadro de equilibrio ahí, dentro de la conspiración, los luminados y lo llaman. Eso era una pregunta. No, para que no se vea por ahí el tema. Bueno, es una teoría que se supone que, digamos, que cierta gente de poder económico, de capitalistas, pues están buscando uniones, pues como la Unión Americana, la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización Mundial de la Salud, digamos, unificarlo todo de forma que sea más fácil hacerse con el poder de todo. Un poco va por la globalización, un poco todo por ahí, unificarlo todo, oculto, oculto, ocultismo, ninguno, vamos. Sí, es verdad que cada vez es más evidente o ciertas... Y hay muchas, por ejemplo, la entrada en Irak de Estados Unidos, hay ciertas cosas que apoyan esa teoría. Incluso gente que trabajaba para Estados Unidos que ha escrito libros contando cuál era su función y apoyan esa teoría. O sea, oculto, oculto no hay nada. Lo que pasa es que esa información no se difunde. Entonces, incluso aquí, pues sí que hay gente que lo ha mencionado a veces en asambleas y hay gente que cree en ello, hay gente que lo ve más una conspiranoia. Entonces, simplemente curiosidad de si allí se habla sobre eso o... Claro, una cosa nueva, como se ha hablado aquí en España, que es la gestación de defensa, ¿no? Se dice ahí, defensa, ¿no? Que acabaron votar para eso, ¿no? Que es, no me acuerdo, trillones, millones de millones de dólares, ¿no? No es mi dinero. Que para dentro de esa ley hubo una... ¿cómo se llama? ¿Amendment? Una enmienda. Una enmienda que... 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 No... No... Que... No... Ni... En... Están flipados los elites en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta gente que justamente están tan apatéticos, pasivos, norteamericanos, y ahora están en las calles? Tienen mucho miedo. Y creo que, bueno, no es una desprestación. Ellos están listos. Tienen que agradarse, ¿no? Como nosotros tenemos que arreglar. Esto es lo que está pasando. Esta ley, Obama todavía está pensando en hacer vidas, ¿no? ¿Cómo se llama vidas? Betas. Es un ejemplo. Bueno, en inglés, si podemos llegar, pero en inglés soy grimo, que desde los principios de años Bush-Wadley, se llama New World Order, Same Old Slaughter. Slaughter es un pasaje. Y, bueno, creo que está pasando, ¿no? El mismo cosa de siempre. ¿Alguna intervención o pregunta más? Si no, vamos a ir despidiendo. ¿Sí? ¿Alguien va a entrar en su patio que era? ¿Alguien va a entrar en su patio que era aшее? La falta deculo. Ya me quedo asombrado, ¿no? He de las cifras, cómo cuadra, todo. O sea, alberte, las cifras, de... Por ejemplo hay una ciudad de quinientas mil personas, ¿no? Ahí que son trescientos o pico mil. Luego, tenéis en la campada 52 miembros y 25, que más o menos se equivale. En las asambleas 100 o 200 personas, como aquí. Al ser una sociedad muy distinta, la que cuadra mucho las ciencias. Me dio la primera vez que me pasa con otros sitios de truco. Simplemente era para hacerte esta reflexión, para cambiar cosas. Te animo, que no dejéis que se estrenó. Es el 5 al, pues no hay que dejarlo. Javi, te pones una cerveza de jugo. No puedo. Gracias por venir, gracias a ustedes por venir. No puedo. Y estamos en esta situación Javi. Y nos veremos bien en el futuro. Pues siguen desarrollándose de luchas sociales, que en el fondo ya es lo que puede dar conquistas a las personas que conseguimos. Y de muchas generaciones, y nada, que podemos establecer el programa transnacional, que está atravesando los tierros, porque en el fondo, pues, las luchas son las vicias, no contra los, los, los lentes, las decisiones sociales, y también guerra constante contra las debilidades. Gracias.